A Emma Pacopsa le tomó varias horas realizar este trabajo, desde muy temprano de este miércoles hasta que terminaron su labor. Sí, estamos frente a un colapso del Rey de Alcantarillado, estamos en la intersección de la avenida Aviación con Tupac Amaru, y esta es una obra que se hizo una obra de pavimentación en la avenida Aviación, desde la avenida Centenario hasta la avenida Ramiro Prialé, bueno, más conocida como, bueno, Ramiro Prialé. Explicaron, sin embargo, que esa obra de Alcantarillado no ha sido entregada a ninguna autoridad, y lamentablemente, esas redes no están empalmadas a las redes de desagüe. Sin embargo, ha habido cierto tipo de inconvenientes acá, es una obra que no ha sido transferida correctamente, porque hay redes de Alcantarillado que están colapsando, justamente porque no está empalmada por las redes que administra la empresa de Mapacopsa. Explicó que la necesidad de la población hizo que se conectaran a estas redes de desagüe sin haber estado entregado a la autoridad competente, pero hay que entender que esas redes no tienen por dónde descargar. Lamentablemente, la necesidad de la población ha generado que de manera clandestina se empalme directamente a estas redes existentes, y eso ha generado que estas redes puedan discurrir agua. En realidad, se ha recargado de agua y está generando esto, está generando que esta red colapse. Lamentablemente, nosotros estamos tratando de darle solución a esto, sin embargo, se vienen presentando estos inconvenientes, y más, se presentan en mayor medida cuando llueve, porque no tiene descarga, no tiene por dónde descargar esta red. El profesional dijo que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo es la llamada a plantear una salida a este problema, ya que Mapacopsa está dispuesta para solucionar esta situación. Aquí hacemos un llamado a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo para que pueda pronunciarse al respecto, o en todo caso, coordinar con la empresa Mapacopsa para poder brindar una solución o una alternativa de solución a esto. Nosotros estamos llanos a poder generar una coordinación técnica y poder brindar una alternativa lo más razonable posible, técnica y económicamente posible para ambos. Sugirió a la comunidad que no use los desagües para eliminar grasas y otros, porque de hacerlo generará colmatación de esas redes. A la población en general, por favor, el uso del desagüe es exclusivamente para lo que se dice, es desagüe. Muchos colapsos que nosotros tenemos es producto del mal uso que se le da a los desagües. Normalmente, botan desperdicios como grasa, botan desperdicios como sólidos, y eso produce problemas de obstrucciones, problemas de atoros. Pidieron también, ayuden a denunciar a todos aquellos ladrones que roban las tapas de los buzones y medidores en toda la ciudad. Y otro llamado también, por favor, a la gente, si ve personas de mal vivir que están robando tapas de buzones y desagües, ese es un problema grave que quizás puede producir accidentes, puede producir choques, inclusive ya se ha visto en la ciudad con el caso de buzones que no tienen tapas. Por favor, denuncie esos actos, nosotros estamos llanos también a poder darle solución a todos esos problemas presentados. Debido a la necesidad de la población, dijo que Mapacopsa atiende a todas aquellas solicitudes, no solo en Pucalpa, pues también les llaman de otros distritos para pedirles ayuda. La población así lo necesita. Muchas veces nosotros hemos puesto tapas de buzones y desagües, hemos dado solución a obstrucciones que no son injerencia de la empresa de Mapacopsa. Nos han pedido inclusive solucionar problemas en Campo Verde, en Curimaná, en varias localidades y nosotros estamos llanos a poder darle solución a todos los problemas que se presenten. Lo único que le pedimos a la población es que es la calma, por favor. Nosotros también comprenderán que muchos sistemas están teniendo estos problemas y nosotros le damos prioridad más que nada a todos los problemas de mayor envergadura que se puedan presentar.